Canto del cepillo Carro Esto que se llama carro nos permite ajustar la entrada o la salida Tornillo de sujeción Mecanismo de elevación o rodega de elevación Vean aquí compañeros al final la fundamos nivelador rodega de elevador cojeción trasera y delantera Bien Este carro tiene un eje casi en todos los cepillos de buena calidad que te permite regular el ángulo de salida Para regularlo debemos ocupar una escuadra meterla dentro de la ventana y verificar que quede prácticamente pleno Una vez que hago esto presiono Presiono los tornillos Lo debo en su lugar Bien Mi cepillo tiene otras partes Este es el tornillo de sujeción Esto se llama cuchilla y esto se llama contra hierro ¿Saben por qué tiene esta forma? Esta forma la tiene para que las virutas primero salgan con facilidad porque la viruta al escarbar se va a meter y va a pasar abajo a salida pero también tiene esta forma y así para absorber la vibración cuando nosotros cepillamos compañeros generamos una vibración por el movimiento mecánico que tenemos siempre vamos a colocar nuestra cuchilla máximo de 34 milímetros la presionamos con fuerza siempre debemos tener un desarmador amplio la colocamos en su posición verificamos que con el mecanismo de elevación la cuchilla queda en salida colocamos esto se llama cuña de presión y este tornillo nos permite regular la presión si aplicamos demasiadas fuerzas a todo el que va a pasar como esto es pierdo volado se va a dañar porque lo tenemos que dejar suave para que cuando subimos podamos moverlo de atrás hacia adelante sin ningún trabajo para eso está diseñado bien ahí paramos compañeros